Muy buenas chavales y bienvenidos una vez más al canal y bueno yo soy Galle Y bueno como este va a ser el primer vídeo después de la transición que estamos haciendo en el canal Del cambio de nombre mejor dicho Y bueno como ya sabéis o vais a ver en este vídeo me he cambiado el nombre de CGN97 a Galle Que yo creo que es un nombre sobre todo más atractivo para el canal Porque como personaje público hay que tener un nombre y CGN97 pues como que no Pero bueno lo importante es que soy el mismo No quiero que por esto a lo mejor la gente se suscriba a alguna historia de esas Por ver algo, el nombre diferente y decir hostia pero este canal cual es Así que era eso para avisar y bueno vamos a continuar por aquí Que hace ya que no subía Pokémon eh La verdad es que tenía bastantes ganas Aunque este capítulo va a durar un poquito menos Y bueno creo que acabemos de ganar la medalla de este pueblo Y bueno quiero hacer un par de cosillas para el arbolario o nada Eh no que no que no chavales que no que no aquí no Vámonos vámonos Vale Vámonos a Todavía no tengo vuelo no Eh vamos a curarlo primero de todo que Y después eh Pues no sabéis lo que di No sé si le di al profesor Cosmo el meteorito pero me gustaría dárselo Eso lo primero Así que lo aseguro es que vamos a ir a darle el meteorito A ver si lo tengo lo primero si no lo tengo es que ya se lo dimos Pero me gustaría ir a dárselo porque uno se ve una parte del juego Creo que no sirve para nada pero son cosas que me gustan hacer Ahí está el meteorito así que voy a dárselo al profesor Cosmo Y después tenemos que ir a Pueblo Bueno no me acuerdo Vamos a mirar el PokéNap Y a enfrentarnos contra nuestro padre Que Hariyama va a ser muy importante Ya os lo digo eso Tenemos que ir a Ciudad Petalia Y enfrentarnos a nuestro padre Y bueno lo que vamos a hacer es vamos a continuar Eh vamos a ir a Pueblo Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a bajar por aquí Y por Ciudad Ferrique vamos a llegar a Ciudad Petalia Y ahí lo más seguro es que dejemos el episodio Pero bueno vamos rápido entonces Porque si no es como que no eh Eh vale Vale vamos por aquí Aquí creo que hay algún objeto Esta aquí es la zona de objeto Me cago en la hostia Es que el juego No se me va un poquillo con bug Va con bug Y es una mierda Pero bueno Hostia esta la Vale aquí hay Balto y Trampage Y algún Sunray Así que como que no vale Bueno lo único que nos va a venir bien es para farmear Así que vamos con Ray Burbuja Ahí está Y muerto Es normal es obvio Y sobre todo porque le sacamos 10 nivel a cost Y bueno Esta torre No se cual es eh No lo se Esta torre La torre del espejismo Eh creo que vamos a hacer la torre del espejismo Ya eh Hoy por lo menos Cambiamos de plan A lo mejor no tiene nada Es una torre Que sale algún legendario Lo más seguro es que Pokémon Emeraldas Tiene algunos cambios Pero que Tampoco es que me acuerde Bueno da igual No podemos subir Pues le metemos un Ray Burbuja Y ya está No me acuerdo de muchas cosas Porque me lo Es que Pokémon Emeraldas El Tampiro si me lo he pasado Pero yo me paso hasta la liga Los eventos extra Como que no Los hago No se Es como que Que paso un poco Pero bueno vamos a investigar Vamos a ponernos un repelente Eso lo primero Y bueno vamos a investigar esta Esta torre del espejismo Porque si es el espejismo Eh No quiero salir por si después no me aparece Y digo vamos a la torre este día Y es capaz que ya no está Por eso vamos a investigarla hoy que está Vale Eh Vale esto tiene truco Así que vamos por la otra parte Si podemos Vale no Es una torre con truco Me caguen Las torres con truco Vale tenemos que pasar con la bici No No por aquí Así se puede pasar Vamos a intentar pasar con la bici Si la tengo Creo que si Tengo la bici de carrera Vamos a Aquí Buah es que ya Esto la verdad va a ser Va a ser difícil Vale Vámonos Primera caída Vamos a continuar Que esto lo podemos conseguir Chavales Podemos subir a la torre A la punta arriba De la torre de espejismo Aunque Muy Vale Hemos llegado Vale Mejor Vale Ahora vamos a subir Por las caderas que va Joder Tengo que apagar el emulador Perdón que voy a toser O no Bueno Ahora Ahora Vale Si tenemos golpe roca No es necesario Me cago en todo No tengo golpe roca Quien puede aprender Golpe roca Quien puede Quien puede A ver las MO Aquí están Golpe roca Algún pokemon Vale Golpe roca Seguro que puede Joder Pero es que Vale Pueden Muchisimo Vale Vamos a Prenderselo a Torquear Que es un pokemon Como inutil Porque es el Que menos me gusta De todos los que llevo Y tiene Algunos Ataques Que son un poco Mierda Aunque no me hubiera gustado Prenderselo a la ciudad Joder Porque le podríamos Haber quitado Algún ataque Bastante interesante Y como que no Vale Vamos a A romper la roca Ahí está Y así pues Nos quitamos A ver si hay algún objeto Parece que no Así que vamos a continuar Hacia arriba Y hay fósiles Oh 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 Ahí está Podremos Coger los dos O no voy a quitarme la bici Que no me interesa Ahora mismo la bici A ver Porque es que con la bici Se va Se va más lento Caminar Ahí está A ver Esto es Un fósil raíz Si recoges Vale El fósil raíz Es de El del caracol Es de Omanidai Y el fósil gara Es de Aerodacti Puede ser No es de Kakuna No 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 Quiero el fósil No el fósil raíz No no me acuerdo Pero bueno El otro lo más seguro Es que desaparezca Ahí está Segundo la tierra Y salimos Pues bueno Ya no podemos Pasar Pues vale Esto es un pequeño evento Y lo importante Es que hemos cogido El fósil Y este Nada Este desaparece Con la tierra Así que nada El fósil gara Desaparecido Vale Pues genial Quiero coger eso Ay Que no me lo has visto Vale Una mierda Polvo Estelar Ay Que no lo has visto Tampoco Venga Pues vámonos Este no lo verá Vamos a hacer Lo que teníamos previsto Y si Mira Justo se nos ha acabado El repelente Justo a tiempo Venga Vamos A ver Vale Tiene que ser por arriba Por huevo Ahí está Yo creo que vamos a llegar Bastante pronto Ahí está Y como hemos luchado Con toda la gente Pues que no vamos a tener Problemas Ahí está Vamos a meternos A ver aquí Para no desperdiciar Desperdiciar El paso del repelente Vamos a echarnos Nos quedan 6 Tengo que comprar Más repelentes Por cierto Ahora cuando lleguemos A la tienda De este pueblo Con estos Creo que también He luchado con la mayoría Con todos no Porque algunos Si es verdad Que me lo he saltado Pero bueno Con la mayoría De la gente Que hay por aquí Cuidado con el ninja ese Que no dice de luchar Si es verdad Que hemos combatido Ahí está Y lo primero Quiero ir a la tienda A ver si Hay repelentes Ahí está Hola ¿Me puedo ayudarte? Pues quiero Super repel Chavala Vale Vamos a pillar 15 Por ejemplo Si tenemos 40.000 Poké dólares Así que vamos Con 15 creo que vamos Vale Ahora quiero ir A la casa De profesor Cosmo Que creo que es esta A ver si está aquí Ahí está Míralo A ver Que lo dice La chica Pobre profesor Cosmo Estaba tan dete Me da una pena Ah pues Alegralo Alegra el asunto Oh No debería haberme dejado Amedranzar por el equipo Magma Y redar donde Meteorito Ese meteorito De la cascada Meteoro Ya nunca lo recuperaré ¿Eh? ¿Cómo? Ese objeto ¿Es posible? ¿Me ha metido De la cascada De la cascada De la cascada Meteoro Por favor ¿Puedo? No quiero quitártelo Por la cara Pero ¿Te parece que ha metido Por este MT? Sí Este MT es un símbolo De enorme gratitud Que siento Vale Pues nos da esta MT MT27 Si no he dejado de usarla Si no la podemos usar Me a ver Chavales Vale A ver ¿Qué es? La MT No puedo creerlo Genial Maravilloso Se da A ver La MT ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? MT27 Retroceso Buah Que mierda MT Excavar Sí Tenemos algunas Metas Que son bastante Interesantes Y creo que Terremoto Se consigue Por MT En la senda Igna En la senda Que bajamos A Pueblo Pardán Creo que se consigue Ahí Pero bueno Eso Ya lo haremos Vale Aquí se nos va a gastar El repelente A Al Odonto Vamos Vamos La primera hierba Que nos metemos Venga Ahí está Un Pokémon Estamos a puntico A puntico De subir de nivel Vale Falla No Menos mal Menos mal No Faltaba eso El paralizador Para tomarme los huevos Con el paralizador Venga Vámonos Chavales Vámonos Que nos vamos Otro puto lote El Pokémon Más inútil Que he visto No sé Como Fodagor Puede ser Lulicolo Su Pokémon favorito Lota Un hombre No sé Lulicolo Porque He tenido Pero Como que No lo he farmeado Es decir Que a lo mejor He tenido uno Al nivel 20 O así Y ya no Lo he dejado Es que no me gusta Ese Pokémon Creo que puede ser Uno de los Pokémon Que menos me guste Bueno Me están llamando A este ¿Qué tal ¿Qué tal El combate? Yo participé En un combate El otro día Y mi macho Rompió molde La próxima vez Que luche contigo No vas a poder Vencerme Que no Te apuestas Que te gano Chaval Te apuestas A que te gano Bueno Ya estamos aquí Y aquí sí Tengo que meter Los repelentaco A ver Los repelentes ¿Dónde están Los repelentes? Ahí está Super repel Bueno Ya tendríamos Que ir comprando Máximos repel O según Lo que nos salga Más parado Ahí estamos Es que En las cuevas Estas también Son más pesadas Con los Pokémon Salvajes No Aparecen cada dos Por tres Un Pokémon salvaje De eso Y como que no Vamos Que me cago En tenía cada dos Vale Ahora puedo ir Vamos a romper La roca Ya de paso Copiamos el objeto No sé si llevo corte A una Super Bowl Bueno Pedazo objeto Pedazo objeto Vale Vámonos por aquí Y aquí hay otro objeto Que es Ni más ni menos Que más PP No queremos No queremos al PP Pero bueno No sé si lucha con esa gente Porque es como Fue la vez que se me jodió El Cantaxia 7 Ahora estoy usando El Cantaxia 8 Para grabar Que no sé Va un poquillo mejor Y fue la época En la que se me jodió Y Y Y luché Grabé ese capítulo Otras veces Y luché contra esa gente Pero no sé si después Lo volví a luchar Ahora mismo No me acuerdo Vamos a ver Al jefe este Al Al Máximo Peña este Al padre de Máximo A ver si nos da Algún regalo Porque Siempre es bueno pasarse Creo que nos da cosas Creo A lo mejor no Ahí vamos a hablarle Eh Señor Peña Desde que era un chaval Siempre estaba Vale no nos da nada Me cago en todo Para eso voy con yo Pues vámonos a extra Vámonos 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 Pues no te creas Que esto no va muy acelerado Eh Va también al relentín Cuando pulso el este Para el rápido Tengo que configurar el emulador La verdad Así que espero tenerlo Porque tengo que hacer muchas cosas Para el canal Para mejorar las cosas Pero Uah Se junta una cosa y otra Y al final Llevamos ya 12 minutos de vídeo Y estamos a puntito de llegar Tengo esto No si Si tengo Vale Pero no quiero No quiero corte Eh A ver si O creo que ya cogí el objeto Que había en el bosque No me acuerdo Bueno Lo bueno A ver Vamos por aquí Que no sé si he estado Creo que aquí Es donde se evoluciona Eevee Se evoluciona Eevee Pero En el Pokémon Tafiro Alfa Y Rubio Vale Por aquí hemos pasado Esta nos da la semilla alfa Me cago Entonces que pisamos una hierba Y justamente Tenemos aquí un trail Voy a echarle una Una Super Ball Por cierto Me ha chocto De que te mezclen Todas las cosas Aquí No me gusta ni un pelo No me gusta ni un pelito Uno Dos Tres Y me cago en el En el Tailor Venga vamos Tendrás que capturar Que no lo tengo La verdad es que Tailor fue uno de mis Pokémon Favoritos En Pokémon Diamante Cuando metieron los Cuando traen la Pokémon Nacional Joder macho Contaba los tres Y no se captura Cuando metieron la Pokémon Nacional Fue este uno de mis Pokémon Favoritos Lo cambié por Starastor Porque Starastor La verdad es que Es muchísimo más fuerte Que un Tailor Pero bueno Cada gusto De Pokémon Colores La verdad es que En los equipos de competitivos Siempre te dicen Lucha con el equipo Pokémon O con los Pokémon que te gusten La verdad es que Si haces un equipo bueno Con Pokémon que te gusten a ti Te puede salir muy bien la jugada Aunque a veces Me cago en todo otra vez Aunque a veces No tanto Pero sí Vale Lo que es un Kuchina La verdad es que Siempre suelen ser Pokémon De tipo normal Menos en esta región Por lo menos Por lo que vemos Suele ser Siempre que nos cruzamos Pokémon de tipo normal En la primera ruta Y aquí nos meten Uno de tipo siniestro La verdad es que Eso es un Lolazo Como dicen Y bueno Ya hemos llegado A Ciudad Petalia Y El siguiente gimnasio Que nos espera es Este Gimnasio Pokémon En Ciudad Petalia Líder normal Un hombre con ambición Ahí está Tenemos que enfrentarnos A nuestro padre Para conseguir La A ver La sexta medalla Creo Si no me equivoco Ahí está Que la La sexta No la quinta medalla La cuarta La quinta medalla Se consiguen así Como de golpe Ya la sexta Cuesta un poquillo más Y la séptima también Porque tenemos que hacer Todo el tema de las guaridas Aquí creo que son dos guaridas Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Como ya sabéis Ahora me he cambiado el nombre Soy Calle Y bueno Espero que os guste el nombre Dejé en el vídeo Como una encuesta Y sale el 100% Que os gusta más el nuevo nombre Así que muchísimas gracias Pero bueno Como siempre Podéis darle like Favorito Así también podéis suscribiros Sin convertiros En Gaiae Adicto Así que un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós